La Administración Municipal se reunió con los 16 consejeros de juventudes electos y tres magistrados del Consejo Nacional Electoral. El secretario de Gobierno, Luis Enrique Galvis, indicó que al ser el primer Consejo de Juventudes Municipal, se desarrollaron las estrategias de trabajo para iniciar las labores. Para la Administración Valle du Parc, es absolutamente rescatable tener hoy frente a la democracia a 16 jóvenes que comienzan la tarea de velar por la gestión en pro de los vallenatos.